Esta es una producción de Grupo Fórmula. Oye Max, ahorita hablando nada más de eso de la novela y de lo de Gabriel Soto, fíjate que me estaban diciendo el día de ayer, me están diciendo el día de ayer de lo de Gabriel Soto, Max, que está empezando a peligrar la telenovela, ¿te acuerdas de mí? Porque están viendo si la bajan de horario, porque ahorita ya va en 2.200.000 espectadores, o sea, ya le está yendo muy mal la novela, y que hicieron un Focus Group y que Fátima Molina no ha gustado su aspecto físico, Max, o sea, no ha gustado. La gente, de acuerdo a lo que les están comentando, lo que les comentan incluso en la página del Focus, como que ella no ha logrado prender como protagonista de telenovela, o sea, no le dan ese rango, mucha de la gente, y lamentablemente pues está batallando la novela con el rating, porque ahorita te digo que tiene 2.200.000 espectadores, para el Prime Time pues no es nada, Max, porque pues ya va muy baja, normalmente, claro, debería estar mucho más alta. Entonces ahí le están pidiendo a Carmen que ajuste las piezas también a Carmen Armendariz para que poderle dar como otro, otra refrescadita y que la gente, y si no la van a bajar de horario, y probablemente podrían subir, creo que no sé si la, la de Fuego Ardiente o la de Juan Osorio podrían ver. Fuego Ardiente. Ajá, exactamente, ¿cómo ves, Max? Sí, pues mira, yo, yo creo que sí es buena actriz, pero sí, este, como que le falta química, es que sabes qué pasa, que el personaje de Gabriel Soto también está, como, como muy flojo. Exactamente, sí, 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 sí. Porque tiene una esposa, este, no sé qué, ahí el que salva la telenovela y me encanta es García Cantú. Es bueno. Guillermo García Cantú está guapísimo y es un súper actor. Entonces deberían de reforzar más el, la historia de Gabriel Soto y de Fátima Molina, que está como muy floja, como que, no sé, ahí les falta. Sí, exactamente, entonces están viendo esa situación, Max, y fíjate que incluso habían comentado otra cosa que a lo mejor sería prudente que incluso mandaran quizás a lo mejor a la parte estética a Fátima Molina para que le quitaran el lunar, que porque ese lunar, pues, le hace, pues, verse rara, pues, que cuando le hacen esos close-ups no se ve bonita al aire, Max. Y entonces el lunar también le sugieren que se muere. Es que, mira, también, también en Televisa están acostumbrados a ver puras güeras de altas y de ojos azules. No todas somos así. Y a mí se me hace que Fátima es una chava muy guapa, que no es la clásica, este, estrella de telenovela, pero es una chava muy guapa y además es muy buena actriz. Entonces, pues, yo creo que nada más lo que pasa es que la historia está muy floja, la de ellos dos. Exactamente. Por ejemplo, está mejor la historia de Cantú con ella, está mejor la historia de Julio con Natalia Tellez, que por cierto me encanta Natalia Tellez, que buena actrizita es. Sí, sí, claro. Es muy buena actriz. Y está también mejor la historia de La Mala, de Marisol del Olmo. Sí, sí, cierto, es cierto. Entonces, bueno, pues, hay que reforzar la historia de ellos dos de alguna manera, no sé cómo. Que saquen más cuerpo, algo, para subir el rating. Algo. No, el cuerpo no, fíjate que ella enseña más o menos, pero no tanto. Pero no tanto, sí, claro. Pero, este, lo que pasa es que a la historia le falta, le falta la historia de ellos dos fuerte. Sí, está como un poquito flojona la historia, ¿no, Max? Ahí en ese aspecto, pues, sí tienen que reforzar. No, y la historia de Gabriel Soto está completamente desteñida. Sí, ese es el problema. Entonces, bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.